Existe una psicología que nos dice que la hondura más profunda, nuestra, de un paciente, no es la que contiene los conflictos, traumas, complejos. Hay algo más hondo todavía. Como si fuera un aljibe, debemos echar el cubo o el balde más abajo, porque abajo está lo nonato, como dice la psicología del budismo Zen. También, aquello que es una porción del todo que vino a vivir la experiencia humana. Una agua límpida, pura, transparente, que requiere pasar por esta experiencia y aprender y dar de sí. La psicología transpersonal, aquí con mis perros dando vueltas, parte de mi folclore, es mi gran amor desde hace 40 años. Difundo este paradigma en distintas universidades y casas de estudios superiores y también desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que existe hace 30 años. Desde hace mucho tiempo, de manera online, grupal, en contacto directo con los participantes y tratando de brindar prácticas grupales y para realizar en la soledad y el silencio, o en el vínculo con los demás, que permitan ir palpando esa hondura, la propia, la ajena. Ir sondeando un puente que ya está atendido desde siempre, pero ahora se lo pronuncia. Psicología y espiritualidad, Oriente y Occidente. Ahora vamos a compartir desde el 8 de julio de 2024 un curso que es de dos meses. Allí planteo las principales nociones de este puente entre psicología y espiritualidad. Prácticas esenciales para realizar con uno mismo, con un alumno, con un paciente, con un grupo. Y también un tema que ha sido mi tema de investigación en toda mi vida, que es el complejo de inadecuación esencial. La gente lúcida, que no encaja en el mundo y que generalmente tiene un nivel de autorrechazo importante. Conocer que se está padeciendo eso cambia la perspectiva de vida. Y que un terapeuta lo sepa, va a ayudar a su paciente, que se ubique en otro lugar dentro del proceso de su propia evolución. Serán bienvenidos quienes quieran ser parte de esta aventura. Hasta el 13 de julio hay tiempo de inscribirse. Personas desde muchos países diferentes vienen a nuestro centro, tan queridos y tan queridos los alumnos. Y algo que me parece siempre importante mencionar. Los aranceles son muy accesibles. En lo personal creo que la congruencia en estos temas es que los aranceles no sean suntuarios, sino a tono con los tiempos desafiantes que estamos viviendo en casi todo el mundo. Así que serán bienvenidos. Van a encontrar el programa en el enlace que acompaña este video. Y si no, lo puedes solicitar a info arroba centrotranspersonal.com.ar o en la web que está aquí abajo. Hasta la próxima. Gracias.